No, no hagas eso. No, no, no le he hecho nada. No le he hecho nada. Ten cuidado, que tiene dos esquinas muy raros, eh. No le he hecho nada. Mételo alto. Ahora vas a mil pimientas. En uno. Sí. ¡Ahora el PBR! Trutantealo, suavecito, que es lo que le gusta. Sin miedo por eso, eh. Pero no le he hecho nada. Es dulce como, vamos, como una niña. Igual, tío. Y no lo he hecho nada. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.